Y llegamos al segundo bloque de Spinoff y en este caso tenemos una invitada muy especial, ¿o no, Meli? Así es, Alan, porque la tenemos a nuestra amiga personal, Estefi Nieto, porque ella fue la que realizó la review del libro que estamos sorteando esta semana, Maldita, que es la novela en la que se basa la serie que va a lanzar Netflix este viernes. Así que con ella vamos a empezar a ver qué podríamos llegar a encontrar en esta adaptación. Así que la presentamos a ella. Hola, Estefi, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos cómo andás en esta cuarentena? Bien, acá andamos trabajando mucho, pero bueno, tratando de hacerme espacios. Perfecto, bueno. Qué mejor manera, Meli, de empezar con este segundo bloque de Spinoff y sacar un poco la cuarentena al lado para centrarnos en este libro, en Maldita, que ya dentro de días vas a poder disfrutar en Netflix. Pero bueno, ¿por qué, Maru, no nos contás un poco de qué se trata primero este libro que la abarcaron como serie ahora en Netflix? Bien, este libro es súper interesante porque, primero que nada, es la primera novela que escribió Thomas Wheeler, que es conocido por ser guionista, pero la verdad es que la primera novela que lanzó es esta. Y la verdad que lo ayudó mucho la coautoría de Frank Miller, que es famoso por ser un ilustrador de varios cómics. Él elige una protagonista femenina, lo cual es muy llamativo porque todas las novelas de caballería le está inscripto en esta tradición, porque ustedes sabrán que, bueno, Maldita trata sobre estar ligada a la famosa saga del Rey Arturo. Entonces, de alguna manera es muy novedoso lo que plantea porque aparece Nimue, esta protagonista femenina, y que viene a plantearse como heroína y como quizás la futura heredera de Merlín, ¿no? Es una hipótesis que podemos aventurar al comenzar a leer el libro, pero no sabemos cómo se diría. Ok, entonces ya por eso es interesante porque nos plantea algo que ya conocemos, porque la mayoría conocemos la leyenda del Rey Arturo, ya sea por haber visto películas, haber leído. Y siempre con la leyenda del Rey Arturo hay como muchas hipótesis siempre, ¿no? O sea, no es la misma historia y se va adaptando muchas veces, y lo novedoso, como decís vos, es que ahora la protagonista sea femenina. Y precisamente lo que dice el tráiler y lo que dice el libro es, ¿qué pasa si la espada no elige un rey, elige una reina? Entonces, ahí está como todo eso, ¿no? Y ella también tiene, en esta historia, digamos, se mezcla también mucha magia, ¿o no? Muchas leyendas. Exactamente. Creo que, bueno, lo que podemos esperar, lo más jugoso, va a ser cómo se divide o cómo queda el mundo artúrico. ¿En manos de quién, no? ¿En manos de los que poseen la magia o en manos de los que no la poseen? Claro, ok. Ese sería como, digamos, una de las incógnitas que podemos ir viendo. Y hablando un poco de ella, de lo que se puede contar de su vida, que es también lo que vemos en los trailers. ¿Dónde vive? ¿Con quiénes vive? ¿Y qué es esta particularidad que ella tiene? ¿Esa especie de conexión que tienen? Ella vive con un pueblo que es conocido como Los Cines Pables. La novela comienza así, ¿no? Empieza en una aldea, una aldea que está siendo invadida por un grupo de paladines rojos, que parecen una especie de guardias, una especie de caballeros armados, pero religiosos, ¿no? Que vienen a limpiar, de alguna manera, el pueblo, porque en el pueblo, supuestamente, había varios detractores del sistema que tenía, de gobierno, que tenía Uder Pendragon, ¿no? Entonces, ella resulta algo así como una especie de elegida. Y la realidad es que se entera en ese primer momento, en esa primera instancia, que tiene que tener una misión por el bien común de su pueblo. Es su madre la que le dice, bueno, necesito que le lleves esto al mago Merlín. Y ahí comienza toda la aventura, y nosotros, a lo largo de la novela, tenemos que ir buscando diferentes pistas que nos van a llevar a conocer la identidad de Nimue. Meli, ya estamos hablando de, me parece, grandes personajes por lo que está contando Maru. Y, ¿nos podés contar alguno que otro más que te haya llamado la atención ahora a lo que leíste en el libro? Sin entrar en spoilers, obviamente, pero... ¿Hay algún personaje también que está tan bueno como la protagonista principal? ¿Que nos puedas ir adelantando un poquito? Sí, hay alguien muy conocido que tiene un rol importante, que empieza con A, que lo estarás fascinando. Es el famoso rey Arturo, que todavía no es rey, por supuesto. Porque, como dijimos antes, en el trono está Uderpen Dragon, ¿no? Y si conocen la leyenda, ustedes sabrán que Uderpen Dragon es el anterior, ¿no? El tema y lo que me parece original, la propuesta, es que Arturo tiene como si fuera otras características y no es tan valiente como lo conocemos, ¿no? Me parece que acá la que se lleva la valentía y la que se lleva el coraje y le gana es Nimue. Entonces también es interesante, es como una vuelta de tuerca, ¿no? A las novelas famosas. Y para quienes no hayan visto los trailers o todavía no estén tan familiarizados con la serie, les recordamos que la protagonista principal es Katherine Lanford, que es Hannah Baker, si vieron 13 Reasons Why, es la serie que la hizo más conocida. Y lo interesante, o no, Maru, ahora nos vas a decir vos, es la elección de Gustav Skarsgård, el querido Floki de Vikingos, para el papel de Merlin. Sí, totalmente, me parece que es muy acertado el hecho de que lo hayan elegido a él. Pero bueno, también se me hace, ¿no? Me hago una pregunta y es si realmente va a poder salir del molde de Floki, ¿no? Porque quizás quedó tan arraigado a ese personaje y lo tenemos incorporados en el imaginario colectivo como él, que quizás es difícil que encaje con Merlin. Pero bueno, yo creo que lo va a estar bien. Con toda esta previa ya que hicimos, me parece que tiene más que suficiente para ver el viernes en Netflix, maldita, acuérdense del sorteo que, gracias a Editorial Oseano, se pueden ganar aquel libro que nuestra queridísima amiga María Estefanía Nieto hizo una review. ¿Dónde? ¿A dónde la pueden encontrar? Sí, que llegaron con muy manijas para hacer un poco más de maldita, llegando por ahí algún spoiler, pero para entender de qué se trata esta gran serie que va a ser hace poco de Netflix y en realidad un libro, una novela gráfica, mejor dicho, pueden entrar a www.spinoff-tv.com y leer la review, la reseña de nuestra querida amiga María Estefanía Nieto. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros hoy. Y bueno, cuando veamos la serie la debatimos un poco, ¿o no? De una, de una. ¡Gracias!